Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El senador de la República, David Name, denunció que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, regional Arauca, existe corrupción para expedir las vías de movilización. Citará al Senado de la República a un debate al ministro de Agricultura y a la directora del ICA. El senador de la República, David Name, quien acompañó a los ganaderos del Departamento de Arauca a la reunión con la directora nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias hasta derogar esta resolución. Iniciaron un proceso administrativo ante los tribunales aquí en el departamento y voy a dar a conocer esta situación a nivel nacional. No se compadece que la directora del ICA nos diga que tenemos que esperar a que el director o el representante de la OIE para América Latina mire en su agenda cuándo puede venir Arauca. Yo creo que ella tiene que defender a los ganaderos y tiene que defender al pueblo colombiano. Nosotros no podemos ni aceptamos que se nos haga una resolución que ni siquiera fue consultada porque ella misma lo dijo hoy aquí, que esa resolución no fue consultada con los ganaderos. La posición que ella trae es una posición que no se compadece con estos hombres y mujeres trabajadoras y que quiere acabar con el campo colombiano. El congresista manifestó que el próximo 16 de marzo del presente año será citada la directora del ICA al Senado de la República. El 16 de marzo inmediatamente comienza el Congreso de la República de sucesiones cito a la directora del ICA y cito al nuevo ministro de Agricultura. El líder político aseguró que en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca existe corrupción por parte de algunos funcionarios para la expedición de las guías de movilización. Hay corrupción en Arauca, en el ICA y hay corrupción en todo el país porque lo que se están viendo beneficiados con todas estas trabas son los contrabandistas no la gente que hace las cosas correctamente. También iniciará a nivel nacional ante los estragos judiciales para eliminar la resolución que es nociva para los ganaderos del departamento de Arauca.